Bueno, ya estamos de regreso y ya estamos en contacto también con Saúl Arellano vía Skype y para platicar del programa Coneval, la evaluación del año 2014 de los programas sociales, los programas contra la pobreza en México. Saúl, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí te escucho perfecto, Arnoldo. Muy bien, yo te escucho también con mucha claridad. Hace unos momentos se conoció ya por fin completo el diagnóstico del país y de cada una de las entidades. Saúl, tú eres un seguidor puntual y traes el pulso de cómo impacta esto, cómo se evalúa. Te pregunto lo siguiente, porque son cifras en las que puede haber claroscuros y luego los responsables de las políticas públicas en los estados tratan de sacarle el jugo que más les conviene y tratan de no ver dónde están los focos rojos. Sin duda alguna, Arnoldo, porque la primera cosa que hay que preguntarse es, de acuerdo con el Coneval, ¿quién es pobre? El Coneval nos dice que es pobre toda aquella persona que obtiene ingresos por debajo de lo que se llama la línea del bienestar, que para zonas urbanas anda por ahí de los 2.540 pesos. En las zonas urbanas es de prácticamente la mitad y que además padezca alguna de las que les llaman las vulnerabilidades por carencia social. Es decir, una vulnerabilidad implica el no acceso al cumplimiento de algún derecho, como es la educación, como es la seguridad social, espacios de la vivienda dignos, acceso a servicios públicos. Y quien combina esas dos características, tener ingresos por debajo de la línea del bienestar y además tener cuando menos una carencia, es considerado como una persona pobre. La mala noticia para el país es que la pobreza se incrementó entre el 2012 y el 2014, hubo un aumento prácticamente de un punto porcentual, pero considerando que ya somos 120 millones de mexicanas y mexicanas, de acuerdo con el último resultado de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que también la semana pasada la había conocido el Inegi, pues esto implica que somos 55.3 millones de pobres en el país, una cifra mayor a la que teníamos que era de 53.4 millones en el 2012. Son cifras realmente muy duras. Dos millones más de pobres, Saúl. En dos años, así es, prácticamente un millón por año. ¿Qué está pasando con los programas? Es cierto, se redujo la pobreza extrema, esta descendió prácticamente dos puntos porcentuales como promedio del país, andábamos en 11 millones, ahora son 9.4 millones de pobres extremos, pero en el global, en el agregado, lo que se llama la pobreza en general, que incluye pobres extremos más pobres moderados, como les dice el Cuneval, pues tenemos en realidad dos millones de personas más que son pobres, y esto se debe fundamentalmente a la caída de los ingresos, y estos ingresos caen porque no se están generando los empleos de calidad suficientes y porque los empleos que se generan no solamente son, valga la repetición, no solo son insuficientes, sino que además son de muy mala calidad, son empleos que te dan un salario que no te permite para escapar ni siquiera de la pobreza, y ahí están los resultados, dos millones de pobres más, y que en Guanajuato, pues obviamente también hay un impacto muy fuerte en los indicadores. A ver, Saúl, vamos por partes. Esto quiere decir que de nada sirven los programas contra la pobreza a los que se destina a un gran recurso federal si la economía no camina, el mejor programa contra la pobreza sería que la economía tuviera un comportamiento evolutivo positivo. Sin duda alguna, no va a haber política social que alcance si de manera simultánea no hay un crecimiento económico importante, pero un punto fundamental que también da a conocer hoy el Coneval, que es el relativo al de la desigualdad, ya con los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares que dio a conocer el INEGI el día 16 de julio, ya teníamos los indicadores, la desigualdad no se redujo, y por qué menciono el tema es bien importante, porque la pobreza y la desigualdad se comportan de manera diferente, es decir, pudiera ocurrir que de pronto se generaran masivamente empleos, que se elevara el ingreso por medio de las personas, y eso nos llevaría a ser un país con mucho menos pobres, pero si no se alteran las relaciones de distribución del ingreso, vía impositiva, por ejemplo, cobrándole más a quienes más ganan, que eso no ocurre ahora, o bien diseñando de manera paralela mecanismos de redistribución, como pudieran ser los sistemas de seguridad social clásicos, pues la sociedad podría ser menos pobre, pero podría seguir siendo muy desigual. El dato es importante, porque tanto la OECD, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, acaban de dar sus resultados respecto a las mediciones sobre la desigualdad, y resulta que se ratifica el tema que ya hemos comentado también aquí en tu espacio, de Zona Franca, relativo a que América Latina es una de las regiones más desiguales de planetas, más desigual que África, aunque no más pobre, por eso insisto, es bien importante diferenciar esto, y México es el quinto país más desigual de América Latina, lo cual quiere decir que México, por definición, es uno de los países más inequitativos del planeta. Bueno, y ahora sí vamos a aterrizar un poco el tema en Guanajuato. ¿Tuviste ya tiempo de revisar las cifras de nuestra entidad, Saúl? Sí, y no viene nada bien. Lamentablemente tenemos un incremento relevante en términos porcentuales y absolutos en el número de pobres. Es bien interesante, el CONEVAL nos está dando a conocer una serie histórica del 2010 al 2014, que finalmente son cinco años, que ya permiten evaluar qué está pasando en una entidad. En el 2010 el CONEVAL nos dice que había un 48.5% de pobres en el estado de Guanajuato, disminuyó de manera relevante entre el 2010 y el 2012 al 44.5%, y esta disminución correspondió con la disminución general que se dio en el país, pero lamentablemente entre el 2012 y el 2014 hay un nuevo retroceso. Que es justo el gobierno de Miguel Márquez. ¿Perdón? Es lo que va del gobierno de Miguel Márquez. Exactamente, que es la medición que mide tanto al gobierno federal como al gobierno actual en el estado. Del 2012 al 2014 pasó de 44.5% de personas en situación de pobreza a 46.6%, esto me dirían algunos, pues parece ser que no es tan grave, es un punto porcentual, pero cuando lo ponemos en términos de números absolutos, resulta que en 2012 había 2.52 millones de pobres, y ahora tenemos 2.68 millones, es decir, un incremento de alrededor de 112 mil pobres más en dos años, ¿no? Estamos hablando de un municipio del tamaño de Salvatierra más grande, del tamaño de Alcámbaro, de Valle de Santiago, de ese tamaño estaríamos hablando que es el incremento de la pobreza en estos dos años, es un indicador muy duro, nos van a decir que se redujo la pobreza extrema, es cierto, bajó prácticamente 60 mil personas el número de pobres extremos, pero no así disminuyó el tema del ingreso. En Guanajuato es bien interesante ver cómo se ratifica este asunto de que los modelos de desarrollo basados en grandes inversiones, en la acción de grandes empresas, que también lo hemos comentado aquí contigo, pues no es necesariamente benéfico para la población, porque genera empleos que dan salarios muy bajos a la gente que vive en lo local, y que los mejores salarios se los llevan los directivos y los técnicos calificados, que no son necesariamente los del Estado, ¿no? Es bien interesante ver cómo en Guanajuato, si bien es cierto que se mejoraron indicadores de carencia social, por ejemplo, en acceso a servicios de salud se mejoró sustantivamente, en acceso a la seguridad social hubo una mejora sustantiva, pero fíjate qué interesante el número de personas y el porcentaje, por supuesto, de personas por debajo de la línea del bienestar se incrementó de una manera muy fuerte. Por ejemplo, cuando uno habla de la línea del bienestar y que no tiene carencias sociales esta población, es decir, sí tiene acceso a la vivienda, sí tiene acceso a servicios en la vivienda, sí tiene acceso a servicios médicos, pero que gana muy poco, esto se incrementó prácticamente en seis puntos porcentuales, de tal forma que la gente que sin ser pobre tiene ingresos por debajo de la línea del bienestar pasó de 2.8 millones a 3.17 millones, es decir, 300 mil personas que teniendo empleo y servicios tienen ingresos por debajo de lo que se requiere para salir de la pobreza. Esto en dos años. Esto nos estaría hablando de que no solamente no se generaron empleos, porque básicamente en Guanajuato se han creado alrededor de 128 mil empleos en estos dos años, ya en el agregado absoluto, o sea, se quitan los que se perdieron, los que se ganaron. Entonces, esos empleos que se generaron, más 200 mil más empleos, son puestos laborales en los cuales se está teniendo ingresos por debajo de lo que se requiere para salir de la pobreza. Y esto nos habla de un panorama general, pues de una política económica inexistente en el Estado y que básicamente, insisto, se basa en una política nacional, porque tampoco es un asunto de mérito estricto del gobierno estatal, pues de acción de inversiones y de esto de lo que le llaman hoy la formación de clústeres. El impacto es mínimo. No se ha contribuido en esta política a reducir el número de pobres ni tampoco el número de personas que están teniendo ingresos muy bajos. Guanajuato está entre los 10 estados, ya en la medición esta del 2014, entre los 10 estados que más incrementaron, tanto en términos porcentuales como absolutos, el número de pobres y que más aumentaron el número de personas y también el porcentaje de personas que tienen ingresos por debajo de la línea del bienestar. Saúl, ¿no podría argumentar el gobierno que están aumentando los pobres porque están dejando de ser pobres extremos para pasar a ser simplemente pobres y que esto significa un avance? Bueno, eso es lo que están haciendo tanto a nivel nacional como en los estados, ¿no? Pero, pues mira, es un asunto tramposo porque a final de cuentas cuando uno revisa por qué están dejando de ser pobres extremos, hay dos factores fundamentales. Uno que es innegable, que es la transferencia de ingresos que se da mediante programas, fundamentalmente el Prospera y la reducción de lo que se llama el gasto catastrófico en salud por el acceso al seguro popular. Es cierto, esto reduce el número de pobres extremos, pero la parte que no es válida sostener es que gracias a las políticas sociales exclusivamente se está logrando porque en estados como el nuestro, pues obviamente las remesas tienen un impacto muy importante en el ingreso de las familias pobres. Que están aumentando de más gracias a la recuperación de Estados Unidos. Exactamente, y que además mantuvo en un nivel, digamos, relativamente estable el envío de remesas del 2012 al 2014, incluso hay algunos trimestres ahí de acuerdo con los datos del Banco de México en que se han incrementado las remesas en el Estado, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un impacto fuerte, este dato lo va a conocer el Coneval en aproximadamente 15 días en términos de medir qué tanto fueron los programas sociales que sin duda son importantes e insustituibles para que la gente literalmente no se nos muera de hambre. Pero también... Como amortiguador, ¿no? Mira, es que aquí hay un problema en términos de concepciones, ¿no? Porque se resisten a llamarles programas de asistencia social y eso son, y no está mal que sean programas asistenciales en el sentido de que, pues sin eso la gente no come, ¿no? Pero el problema aquí, tú lo puntualizabas muy bien, es el asunto del ingreso y el empleo. Mientras no tengamos empleos dignos, como lo denomina la Organización Internacional del Trabajo, es decir, empleos que tienen acceso a seguridad social y un empleo digno, como lo establece la Constitución, es decir, que te permita el cumplimiento de todos tus derechos humanos, pues definitivamente no va a haber avance en la reducción del número de pobres. Y la otra cuestión importante que yo insistiría, el asunto de la desigualdad, resulta ser que también en Guanajuato se incrementó la desigualdad. Es decir, antes de transferencias, esto de lo que estamos hablando de remesas y de programas públicos, fundamentalmente Prospera y Seguro Popular, si uno revisa cuánto gana el 10% más pobre frente a lo que gana el 10% más rico, hablando de personas y ya no de hogares, pues la diferencia es prácticamente 52 veces. Es decir, una desigualdad de veras poco vista en otros lugares del mundo, porque de lo que nos está hablando es de que son ingresos trimestrales per cápita muy elevados para el 10% que gana más, y muy, pero muy bajos. Estamos hablando, Arnoldo, de prácticamente 660 pesos trimestral por persona en el 10% más pobre y de prácticamente 132 mil pesos trimestral por persona para los deciles de ingreso más altos. Es decir, el 10% más alto. Insisto, son cifras escandalosas de desigualdad que nos hablan de un modelo de desarrollo que no solamente genera pobres, sino que está sustentado en una concentración grosera del ingreso. Por eso, esta organización internacional Oxfam acaba de presentar un estudio donde nos muestra cómo hay 30 familias en el país que tienen alrededor de mil millones de dólares cada una, ¿no? Es decir, son las 30 familias más pudientes, no solamente del país, sino de una buena parte de América Latina y hasta de América del Norte, que concentran prácticamente el 30% de los ingresos del país. Y esta grosera desigualdad, pues definitivamente es lo que nos está dando estos resultados. Lamentablemente, el coeficiente de Gini, que es el que mide precisamente la concentración del ingreso, pues también se incrementó del 2012 al 2014 antes de transferencias. Es decir, en los ingresos brutos de las personas que obtienen vía el salario, vía el trabajo productivo, pues la desigualdad se incrementó y eso definitivamente habla de un modelo que no está funcionando en lo oficial. Saúl, ¿qué tanto impacta a tu juicio, entiendo que esto es difícil que salgan las cifras, el hecho de que los programas sociales o asistenciales, como bien les nombras, también tengan un componente de control político y electoral y que este año lo vimos flagrantemente en Guanajuato con el PAN y a nivel federal con el PRI? Mira, yo creo que este asunto es muy importante. El Coneval dio a conocer también hace unos dos meses el Informe de Política Social 2014. En este programa se muestra cómo en todo el país, no tengo la cifra exacta para Guanajuato, pero permite ilustrar lo que está pasando, en todo el país hay 5.964 programas municipales de desarrollo social. Estoy hablando de programas de apoyo productivo, entrega de despensas, entrega de ropa, entrega de láminas, todo lo que sabemos que hay. Y de estos 5.964 programas, ninguno rinde cuentas. Es decir, tenemos una cifra aproximada de 30 mil millones de pesos en todo el país que no sabemos en qué se está gastando porque no tienen criterios de transparencia, es decir, no tienen parón de beneficiarios, no tenemos una lógica, digamos, de articulación de estos programas respecto de los programas federales, lo cual seguramente está generando duplicidades, desperdicio, mala entrega de recursos y definitivamente no solamente es la cuestión clientelar, Arnoldo, que ya de por sí es grave, sino la otra que es esta cuestión gravísima de la corrupción. Cuando uno ve los cuantiosos recursos que se están entregando en el ramo 33, llevamos 15 años de este ramo de operación, más de 15 años, casi 20, y vemos la cantidad de recursos que se han destinado, son 4 billones de pesos, o sea, la suma es estratosférica y respecto justamente cuando empezó el ramo 33, que es el que reparte recursos para los municipios y que los manejan de manera autónoma para generación de infraestructura, seguridad pública, atención médica, educación, etcétera, asistencia social incluso, bueno, lo que tenemos es que la reducción es prácticamente sólo de 4 puntos porcentuales de la marginación, ya en el agregado total. El modelo está fracasando rotundamente. Es un fracaso monumental. La política de descentralización de estos recursos, dada las condiciones de corrupción, incapacidad, ineficacia de los gobiernos municipales, a lo que nos ha llevado es a un tiradero de dinero gigantesco, porque con esta suma deberíamos estar hablando de que la marginación debería estar, digamos que a un 15 o 20% respecto de como estaba hace 20 años, y definitivamente eso no ha ocurrido y no ha pasado, pues porque los gobiernos municipales, lo sabemos, pues contratan obra pública con sus cuates, establecen sus propias constructoras, se asignan la obra, se la asignan a sus amigos, inflan precios, permiten que se metan productos de mala calidad, permiten que se metan productos que no cumplen con las especificaciones técnicas de las obras que fueron contratadas, se pagan obras que no son ejecutadas. Hay una gran cantidad de vicios. La Auditoría Superior de la Federación lo ha documentado así. Afortunadamente ya la reforma para este Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción va a obligar a que los gobiernos municipales digan qué están haciendo con el recurso del ramo 33 y ahí sí empezar a evaluar justamente ya no solamente la comprobación fiscal, que pues ahí sabemos todos cómo les meten diablito a las cuentas y salen bien, sino que nos digan qué está pasando en términos de eficacia, si realmente el recurso que les llega para agua potable lo aplican para eso, si realmente el recurso que les llega para vivienda está siendo aplicado ahí, porque la evaluación del CONEVAL es brutal. Tanto el ramo y el fondo que se destinan a educación, el ramo que se destina a salud y el ramo que se destina a seguridad pública, tienen un 40% de ejercicio ineficaz en su aplicación, es decir, una cantidad estratosférica. Y no hay nadie que controle esto, porque la Secretaría de la Función Pública está a medias, está trabajando a medio gas y el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior pues yo creo que no se dan abasto. Justamente. Por la cantidad de dinero que es. Son las contadurías de Hacienda de los congresos estatales que generalmente sucumben a las presiones de los gobiernos de los estados o bien sucumben a la corrupción. O a la negociación política entre partidos que protegen a sus alcaldes unos y otros al gobierno estatal y negocian en las cámaras. Y lamentablemente se da lo que Edgardo Buscaglia le ha llamado aquí en México el pacto de impunidad, ¿no? Es decir, los partidos políticos se han puesto de acuerdo para que al que le toque gobernar va a repartir y los que les toca estar en la oposición pues simplemente se dedican a aprobar las cuentas públicas y a proteger al otro a cambio de ya bien posiciones políticas o previendas económicas. Saúl, pues vamos a seguir analizando estos temas ojalá pronto sea acá en el estudio para poder platicar contigo de eso y otras cuestiones que están pasando. ¿Te parece? Lo voy a hacer con muchísimo gusto, Arnoldo. Ojalá en las próximas semanas yo voy a estar por allá ojalá podamos coincidir y platicar de esto ahí con el público, ¿no? Y si no, también vía Skype y que creo que ahora fue una comunicación bastante fluida y bastante limpia te escuchamos perfecto y te vimos muy bien pero seguimos analizando los temas, ¿te parece? De acuerdísimo. Mil gracias por el espacio, Arnoldo. Un abrazo al auditorio. Gracias, como siempre, Saúl Arellano. Igual, gracias, Arnoldo. ¿Dónde puede encontrar? Permíteme un segundo. Bueno, ya se me fue. Estos temas, este... ¿Sí? Saúl, ¿estás en la línea? Sí, yo te sigo escuchando. Si alguien quiere acudir al documento original, el documento que emitió hoy Coneval, ¿dónde lo puede ver? ¿Hay una página web? Sí, mira, la página oficial del Coneval, que es el órgano... Eso es un tema importante, es un órgano autónomo del Estado mexicano, ya tiene rango constitucional tal como lo tiene el INEGI y otros institutos, y la página es www.coneval.gov.mx y aprovechando el espacio y un gol, México Social, la revista que yo tengo el privilegio de dirigir, va a publicar en el número de agosto que empezará a circular el día primero, un análisis integrando los datos de las últimas encuestas que ha publicado el INEGI, que es la ENIC, justamente la que permite la medición multidimensional de la pobreza, los resultados estos de la medición multidimensional, pero vistos a la luz de dos encuestas que no han tenido la difusión y relevancia pública que deberían haber tenido, que es la encuesta nacional de la dinámica demográfica y la encuesta nacional de uso de tiempo. Estos datos deben ser puestos en el contexto de la información que ya generó la INEGI a través de estas dos encuestas y van a estar disponibles ahí a partir del primero de agosto en la página de www.mexicosocial.org. También lo consultamos, por supuesto. Y hay edición impresa de México Social, ¿no, Saúl? Así es, y bueno, se distribuye en Sambors, ¿no? Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. ¿De la cual eres director en este momento? Así es, director editorial. Muchas gracias, Saúl. Un abrazo. Me olvidó darlo, pero es importante, qué bueno que lo recordaste. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Saúl Arellano, experto en temas sociales, en análisis de la medición, sobre todo de temas vinculados con el desarrollo social y también como ya nos lo recordó él, nos lo recordó, director de la publicación México Social, que puede encontrarse en internet y también en Sambors. Déjenme hacer una pausa, vamos a continuar con el resto del programa.